Siente como conmigo te lo disfrutas Échate pa' acá y no me disputas Si yo sé que duele bien Siente como conmigo te lo disfrutas Échate pa' acá y no me disputas Si yo sé que duele bien Que duele bien Es que duele bien Que duele bien Que duele bien Es que duele bien Que duele bien Dime ya que no se ajusta La Sota en 4 es lo que ella busca Se disfraza y me jesuna cuando se convierte en puta Le hago un par de Willy se lo juegue por su ruta Ella sabe con cojones pero se hace la bruta Y va pa'l frente con su pi que te mata la de mentir Se monta y me esprime pues su flow es diferente Su piquete no caduca Yo le doy lo que le gusta No ronque de fina Que tú eres vieja Me pone mal cuando la veo La invito pa'l bellaqueo Y lo que quiere siempre es matarme la loca Se que quiere mi cuerpo también Mami oye salte esquite pa' devorarte la piel bellacona Tengo hoy esta que no perdona Y a la que te pille te voy a dar contra la lona Oye en el juego no se me asusta Y aunque ronque fina me se seguía de puta Siente como conmigo te lo disfruta Échate pa'ca y no me disfruta Si yo se que duele bien Que duele bien Siente como conmigo te lo disfruta Échate pa'ca y no me disfruta Si yo se que duele bien 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 Uy, que me pego sin pregunta. ¿Quién es el doguillo aunque yo sé que se la apunta? Dicen que después de par de palo no se asusta. Que se canta super check y sale senda. Mango desde lejos. Uy, que me pego sin pregunta. ¿Quién es el doguillo aunque yo sé que se la apunta? Dicen que después de par de palo no se asusta. Que se canta super check y sale senda. Jajajaja. Siente como conmigo se lo disfruta. Échate pa' acá y no me discuta. Si yo sé que duele bien, que duele bien. Siente, como conmigo se lo disfruta. Échate pa' acá y no me discuta. Si yo sé que duele bien, que duele bien. Es que duele bien, que duele bien, que duele bien. Que suele bien Que suele bien Que suele bien Duda, duda La trote le muere bien Que suele bien La trote le muere bien Que suele bien Duda